Música ¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Bueno, ahora vamos a dar un pequeño rol Vamos hacia lo que es el barrio de San José Y pues obviamente, pues como siempre Que salimos vamos a hacer un trámite Y este trámite va a ser con uno de los hoteles de esta zona Es el hotel 5 de Mayo Donde vamos a hacer un eventillo por ahí Igual ya sabes que siempre que hago una referencia No es comercial, lo tengo que aclarar Porque luego me quieren meter gol Simplemente es una referencia hacia donde yo voy Ahora, pues como les comentaba Vamos a hacer el barrio de San José Ahorita tenemos que irnos por la parte que corresponde a El alto Y vamos a pasar por la acocota La acocota es un mercado tradicional Que pues ya tiene muchos muchos años Ya fue remodelado Este mercado de hecho ya se quemó No recuerdo si una o dos veces Y bueno, ya ha sido remodelado Y pues esta zona como ven Pues está un poquito muy feo Como se viene haciendo la moto Porque bueno, es que el asfalto está Much potudo Aquí en lugar de cambiar La cinta asfáltica Como en todo México Pues se va poniendo parchecito, parchecito, parchecito Bueno, aquí esta iglesia que está a mi derecha Y el parque es Los Remedios Y por cierto, miren, aquí vamos a llegar Aquí en esta esquina Aquí hay una panadería de las cortinas Este... En colorcito verde Muy rico el pan Entonces te lo recomiendo Que vayan a comprar Y bueno, por esta calle vamos a salir A lo que ya es la cocota Y a mano derecha vamos a agarrar el boulevard Chonaca Aquí siempre es un rollo Porque luego los camiones Los autos pasan hechos la duro Ok, vámonos Como dato extra Están arreglando el boulevard Chonaca Así que tengan cuidado Cuando quieran pasar Rumbo hacia lo que es el mercado Morelos Están haciendo obras de relaminación Ahí sí están cambiando todo Como es una de las arterias principales Pues hay que cambiar todo No nada más es hacer este bacheo Bueno, este es el boulevard Chonaca Este lo están arreglando Hacia la derecha Llegando al primer semáforo Ya es un solo carril Ya tienen uno cerrado Y bueno, aquí en esta callecita Vamos a salir hacia la Fuente de los Muñecos Y la 20 Oriente Ya alguna vez hice una referencia A lo que son la Fuente de los Muñecos En tiempos del general Ávila Camacho Su caporal vivía por esta zona Y pues esta es la 20 Oriente Y hacia la izquierda está la azul roja Bueno, desde la historia de los Muñecos Resulta que el caporal tenía dos niñitos Que se pierden Se supone que se ahogan Ahí donde ahorita está la Fuente Era un pozo En Hawái Se caen Con los años lo tapan Y ponen esa Fuente Y ahora se reconoce como La Fuente de los Muñecos Esta Fuente pues ya tiene Yo creo que es de 1940 y tanto Aquí está Esta es la Fuente de los Muñecos Y bueno Este es la 22 Esta calle es la 22 Oriente Y vamos a pasar Esta es la Escuela Secundaria Técnica 1 Que está aquí a mi derecha Y es una de las escuelas viejas Que antes fue prevocacional Y con Linda Con Trestina Con el Panteón de San Juan Esa barda amarilla Que vamos a ir donde hay árboles Es un panteón Y tiene una iglesia de San Juan Anteriormente pues Se enterraba a la gente En los panteones Ya hace mucho que quedó en desuso Esa costumbre Pero bueno Tenemos ahí dos terrenos Obviamente ya no es panteón tampoco Pero si hay restos todavía Ahí Aunque las tumbas ya Hayan desaparecido Y bueno Aquí hacia mano izquierda Vamos a encontrar la Cruz Roja Y hacia mano derecha Subimos a los Fuertes De Doretto Hacia allá Un dato curioso Echando los Tamales Echando los Tamales Aquí está Ahí casi me caigo Por la reja Que estaba mal puesta Pero bueno Pero bueno Ya estamos aquí Y esto es Budebar 5 de Mayo Y esto es tal cual San José A mi derecha A mi derecha Está Pues hay un comercio Que es City Club Creo que se llama Y aquí bueno Podemos ver un poco Lo que es el edificio Del Hospital San José Y toda esta zona O este barrio Es el barrio San José Que divide Pues este Budebar Y vamos a dar vuelta Hacia el lado Pues derecho Y vamos a ver La antigua entrada A lo que era la ciudad Esa es la Calzada Zaragoza Y bueno Ahí se alcanza a distinguir El arco Por donde Pues se controlaba El acceso de los indígenas A la ciudad Al igual que en otras ciudades Coloniales Estos arcos Y ahí está La antigua puerta De entrada a la ciudad No se permitía El paso de la gente Que era indígena Si no traía pantalón Y pues Los españoles Sabachupines Aquí hacían su negocio Y les rentaban Un pantalón Pues obviamente usado Por un peso Y tenían la obligación De entrar por esta puerta Cambiarse Ponerse su pantalón Y podían entrar a la ciudad Imagínense Estamos hablando De los años 1800 A los 1900 Y esto era Lo último De la ciudad Esto ya Nombre Nada que ver Ya todo está Grandísimo Y bueno Aquí vamos ya De regreso Hacia lo que es Otra vez San José Y pues esta Parte donde ven Arbolada A lado derecho Pues era La antigua estación De mito Del hospital San José Y de la guardería Del seguro social Ya no funciona Ya no funciona La guardería Ya únicamente Queda como Parte del estacionamiento De la delegación Del seguro social Y pues tenemos aquí Este Pues una Una parte importante De lo que es La historia De este barrio De hecho En los sismos Del 2017 Esta casa Que está en la mera esquina Se fracturó Y se tuvo que demoler Era una casa Muy bonita Ahorita ya nos quedó Un cascarón Esta precisamente Que estamos viendo Aquí A mi derecha Y bueno Este es el cruce Entre la calle 18 Poniente Y Bolivar 5 de Mayo Pues chavos Gracias por acompañarnos A esta vuelta Una vuelta muy rápida Ya saben Como siempre Cuídense No salgan de casa Sin traer cubrebocas El extremo De las precauciones La COVID está muy duro Y pues Nos estamos viendo Chavos Pórtese bien Nos vemos Adiós 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 Adiós